¿Qué tal amigos? En esta oportunidad hablaremos de los electrodos AWS para aceros de baja aleación. Existe una variedad de electrodos para aceros de baja aleación y estos tienen un código que identifica la forma de usarlo. A continuación te enseñaremos a interpretar estos códigos según la norma AWS. Tomemos como ejemplo el código E7010-A1. La letra E designa el producto, electrodo para soldadura eléctrica manual. Los dos primeros dígitos, el 7 y el 0, señalan la resistencia mínima a la atracción sin tratamiento térmico possoldadura. El tercer dígito, 1, es la posición en la que se puede soldar satisfactoriamente. Y estos varían de dígito y pueden ser 1. Electrodo apto para soldar en todas las posiciones, ya sea plana, vertical, techo y horizontal. 2. Electrodo solo aplicable para posiciones planas y horizontal. 3. Electrodo solo aplicable para posición plana. 4. Electrodo adecuado para soldadura sobre cabeza, vertical descendiente, plana y horizontal. El último dígito, 0, es indicativo del tipo de corriente eléctrica y polaridad en la que mejor trabaja el electrodo e identifica a su vez el tipo de revestimiento. Este dígito va ligado al dígito anterior. El último dígito, posterior al guión, es A1 y es un código opcional que indica que el electrodo cumple con los requisitos de la prueba de hidrógeno difusible. Bueno amigos, ahora ya saben la clasificación de los electrodos para baja aleación. Así que si quieren más contenido, síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!